Santiago, queremos decirte qué es lo que se está entregando en esta bolsa en los reclusorios. Viene un periódico del gobierno de la ciudad en donde hablan acerca del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. Un peine, un cepillo de dientes, una playera blanca. Unos calcetines. Estos productos de limpieza personal, un desodorante, un shampoo, un jabón de barra, un rastrillo, una pasta de dientes, una crema, una tarjeta del Metrobús para los familiares, para que vayan a saludarlos. Es una tarjeta de transporte, RTP, Metrobús, Cablebus, Trolebús, Metro. Un pan, una sudadera, esta es la sudadera, y todo viene en esta bolsa. Eso es lo que están entregando en reclusorios a cambio del voto.